Pobre soldado caído, idiota. Nunca, pero nunca debes dejarte arrastrar por una mujer, por Dios. ¿Con quién estás hablando, ah? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay! Estaba con Toti. ¿Sabes que Toti y Simón son enamorados? ¿Ah? Y, un, dos, tres, tan, tan, tan. ¿Puedes bailar? Muy bonito tu baile, pero ya podemos avanzar, por favor. ¿Pero cuántas veces te tengo que decir que baile? ¿Qué te gusta ese baile, pues? Ah, ¿no te gusta? ¡Baile, caramba! Ya, 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 ya. Tan, 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 tan. Ya, listo, listo. ¿Podemos avanzar, por favor? Una más. No, no, ya puedes, pero... A ver, encima el baile y ahora... ¡Tos policías nos tienen que acompañar! Sí, nos tienen que acompañar. ¿Cuántas veces quieres que te diga? Ya puedes, Monicaco. Ya. Sonríe. Muy bien, qué lindo. Ya, ahora sí, vamos. Hacen linda pareja. En este momento me importan muy poco, totísimo. Una que te cuenta cosas bonitas y tú reaccionas así. ¿Sabes qué hablamos cuando se... Escúchame, escúchame.